¡Mejor Hablemos! De los jardines colgantes de Babilonia Cúpidos le echó una flor De los jardines colgantes de Babilonia Cúpidos le echó una flor Así, así, nació la historia que la mujer Nació con el amor Así, así, nació la historia que la mujer Nació con el amor Que chupelé, que chupelé, que chupelé Que chupelé, que chupelé Que chupelé, que chupelé Chupando Chupando Un aplauso Así recibimos al maestro Alfredo Gutiérrez A quien tenemos el honor de tener hoy en el programa Maestro, bienvenido Muchas gracias, Claudia Nadie te ha dicho, pero yo te lo digo Tú eres el rostro más bonito de la televisión de Latinoamérica Ahí se le salió todo su talento de piropero Lo que ha hecho toda la vida con esas canciones ¿Qué vamos a hacer? Si la mujer, mi mamá es una mujer La mamá de Jesucristo, que es mi tocayo Porque yo me llamo Alfredo Jesús Es una mujer Y el mundo está lleno de mujeres Dios dijo cuando creo al hombre No es bueno que el hombre esté solo Hagamos una compañera Y por eso es que usted ha tenido como 40 No, apenas aspiré a tener 37 Pero como no se puede mandar ni en una sola Porque las mujeres son las que mandan Mejor me quedo con una ¿Y cuántas mujeres y hijas tuvo? ¿Ah? O sea, ¿cuántas hijas y mujeres tuvo? Hijas, seis Seis Sí Bueno ¿Y por qué no se sienta y conversamos? Hombre, como no, con mucho gusto Sí A ver Pongámonos cómodos Maestro, eso que nos estaba tocando es Chupando Que hace parte de un disco que usted está en proceso de sacar su tiempo Sí Sí, señor Con mi nueva protectora, diría yo La que se llama ¿Cómo es que se llama, compadre? Bueno Alguien por allá va a soplar ¿Quién es? Es una empresa que se encarga de Arte Global Ah, sí, ya íbamos a hablar de Arte Global en un rato Que se encarga de recuperar las regalías que nunca nos han pagado en toda una vida Y bueno, qué más que hacer disco pues que una empresa así Que verdaderamente se preocupa por cobrarnos lo que nunca nos han pagado Oiga, eso me ha llamado mucho la atención Porque uno se imagina de personas con usted, con esa trayectoria musical Más de 100 álbumes Pues que ese asunto está funcionando como un relojito Que usted recibe unas regalías Que cada diciembre se engorda la cuenta del banco Porque ahí suenan más sus canciones ¿Eso no es así? Digamos que de parte de las disqueras no Ellos dan lo que ellos quieren dar Y ahora menos dan porque ya el disco El disco normal ya no se vende Ahora todo es por plataformas y cosas Pero lo que sí ha mejorado un poquitito Es lo de saico Lo de compositores Antes uno recibía cualquier pesito Ahora sí ya pues se preocupan Le prestan una platita Bueno, unas millonadas Pero sí Como yo soy sencillo No todo lo que mata es muerte O sea, usted ya ha recuperado derechos De algunas de sus canciones O está apenas en el proceso No, todavía no Eso es un... Según el doctor Julio César Eso es bastante... Es demoradito Pero ya tenemos la historia de Lisandro Mesa Que recuperó de 50 años de su trabajo Y bueno, aunque es demorado Aspiramos que no me haya muerto Pero usted las está reclamando Como todo el paquete de canciones Que deben ser 3 mil O algo así Todo el paquete, sí O una por una O en paquete No, el paquete Es el paquete O sea, ahí va Anelos Ahí va Paloma Ahí va todo Ahí va Ya viene el 20 de enero Y ahí va Lo que pasa es que la banda está borracha No, todo lo que nos hace muy felices Y no solamente las que uno compone Sino las que interpreta De otros compositores Porque de esas también hay derechos Claro, derechos interpretativos Por interpretación Bueno, entonces Aparte de andar recuperando Con arte global e internacional Los derechos de sus canciones ¿En qué más anda, maestro? Con esto de chupando ¿En qué onda musical anda usted ahora? De aquí me voy mañana Para Lérida, Tolima De ahí me devuelvo barranquilla Cogemos avión a Panamá Y de Panamá Salimos para Asunción, Paraguay Regresamos por allá el 16 de febrero Y así O sea, así se va todo el año Viaje que viaje Y toque que toque En diciembre hice 14 conciertos En enero hice en cuatro días En la fiesta de blancos y negros En pasto y los pueblos Hice siete conciertos ¿Y usted cómo hace para mantener Esa energía que le permita Andar a ese ritmo de trabajo? Yuca, ñame, suero Y queso duro costeño Y bueno, yo no fumo Muy poco bebo Jamás coca por mi nariz Jamás he fumado Ni siquiera un cigarrillo Y hago mucho ejercicio Ahora empecé una nueva etapa De estiramiento Así Me tiene Me dolía en la rodilla Y ya se me curó Sin tomar una pastillita ¿Y esto es con entrenador? Con entrenador Así Claro Ajá Y bueno, ¿y quién le sigue a usted ese ritmo? ¿Su mujer o sus hijos? ¿O cómo Quien lo acompaña en esas trayectores? Mi mujer a veces no me aguanta estas energías Porque Yo reconozco que Yo soy muy inquieto Mi casa es de dos pisos Y yo me la paso subiendo Y sabe a qué hora el desayuno yo A las cinco de la mañana Y a veces a las cuatro A las diez Ya estoy pidiendo almuerzo ¿Y ella se levanta a prepararle el desayuno? Eso sí Porque ella como buena Como buena vallenata Ella es Amaria Pero se cree en Valledupar La mujer vallenata Tiene una cosa buena Que es que Es muy complaciente Yo como en mi camita Ella me lleva a mi cama Ella me lleva a mi chancletica Y todo Ella sabe Que nosotros los artistas Somos muy consentidos Por la gente Por el público Y ella Entiende eso ¿Cuántos años lleva ese amor? Nosotros nos conocimos Hace 48 años ¿Conocidos? Sí Y nos casamos Hace 46 Ajá ¿Y los 13 hijos Son cuántos de ella? Los 12 hijos Tuve 10 antes de casarme Hasta el año 72 Con ella tengo dos Tengo uno que es abogado Trabaja aquí en el búnker De la fiscalía Ya tiene 12 años De trabajar ahí La otra es Comunicadora social Con especialidades Hasta Ella es especialista Hasta en crítica De moda De todo Y se la pasa Recorriendo el mundo La paz es que no No se le ha dado esa fama Y a ella no le gusta tampoco Que la La fama La cosa que la persiguen Y hace sus cositas Y es la que me maneja Porque yo no sé Los celular Yo no sé Para que me llamen Y llame Yo sé que WhatsApp Yo digo ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? O sea Ella le contesta El WhatsApp Y toda esa cosa Sí Ajá Bueno Y a esa mujer Que lo ha acompañado Tantos años Me imagino que le ha compuesto Muchas canciones Obvio ¿Por qué no nos regala Una de esas Que más Que más Con más amor O con más pasión Ella le ha inspirado? Le compuesto varias Bueno Le voy a cantar Una que en México Es un exitazo A ver Es una cumbia Ayudita por acá Ajá A ver ¿Cómo se llama? Se llama La Distancia Se la compuso a ella ¿No? A ella Ay yo solito Y la primera vez Que un mes solo Recordemos el nombre El nombre de ella Para hacerle los Se llama Cecilia Mercedes Moscotedaza Bueno Te dice en Chila Para Chila Y es así Comprendo que las distancias Pueden ser causa del olvido Comprendo que las distancias Pueden ser causa del olvido Pero yo tengo más ansia De ver a lo más querido Pero yo tengo más ansia De ver a lo más querido Como extraño el hogar De Cecilia su compañía Como extraño el hogar De Cecilia su compañía Sin poderme regresar Lentamente pasan los días Sin poderme regresar Lentamente pasan los días Y yo me imagino Que cuando usted regresó a Colombia Y le cantó esta canción Claro ¿Qué? Esa canción la grabé yo Para un sello de Monterrey En México Que se llama Diza Y no Eso fue lo último En Guaracha De ese regreso Salió la niña La comunicadora La comunicadora Bueno Alfredo A mí me parece De lo más lindo De toda su discografía Es que prácticamente Ninguna canción Se parece a la otra Y cuando uno lo oye tocar Cada una tiene como su estilo En cada uno mueve la boca Distinto O le mete un pasito Eso es intencional O eso es una cosa nata Que usted tiene De que cada producto Sea muy Tenga mucha personalidad Yo Esa es mi forma De ser Así Mis canciones Se reflejan Mi forma de ser Yo Cambio así Me sale una cosa Ella a veces Se traña Que dice Hey panda vas No Quiero Quiero ir a caminar Salgo del camino De pronto Estamos durmiendo Y Pai Coger la corriente Cha 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 ¿Qué? ¿Tres de la mañana? Sí Sale una canción ¿En serio? Sí No Esa mujer lo tiene que querer Mucho a usted Pero Es una intención Cuando usted hace sus canciones Le ha pasado Que de pronto diga No esta no Porque esta Esta no me está quedando Como tan diferente A las demás O Mejor dicho En otras palabras De todas las canciones Que usted ha hecho Que son como tres mil y pico ¿Cuántas ha descartado Porque no lo satisfacen A usted mismo? Sí No sé Porque no Siento que no tienen el sello El sello mío Cuando una canción Que yo compongo La gente La escucha No la conoce Esa canción Debe ser de Afro Gutiérrez Esa es Como mi voz Mi acordeón Ahora los muchachos De ahora Son muy imitadores Voy a llevar a colación Unas palabras De Alejandro Durán El primer rey Vallenato Que le preguntaron Maestro Alejo ¿Qué músicos y cantantes De la música Vallenato Son mejores Los de antes O los de ahora? Y un hombre Que no sabe ni firmar Esa analfabeta Era analfabeta Dice Bueno Los de ahora Son mejores Pero antes Si éramos 10 Éramos 10 estilos Ninguno se parecía Ni a Abel Antonio Villa Luis Enrique Martínez Ni a Calixto Ochoa Ni a Alejandro Durán Por eso En el mundo Los artistas Que perduran Son los que crearon Un estilo Háblese de Fran Sinatra Elvis Presley Michael Jansson Bueno Agustín Lara José Alfredo Jiménez Antonio Aguilar Juan Gabriel Esos son Estilos únicos Son de ellos ¿En qué se basa El estilo único? Porque hoy en día Uno oye muy buenos Intérpretes Muy buenos acordeoneros También Pero no tienen El estilo único Y a veces Es difícil saber De quién es Cada canción Porque todas Suenan como Respondiendo a una fórmula No sé si es la fórmula Comercial o qué sé yo Pero el estilo único Cómo se desarrolla O eso es algo innato Eso es innato Hay una música De ahora Muy de moda Bueno Del mundo Que domina el mundo Que es el reggaetón El reggaetón Todo suena Si se puede llamar música El ritmo La percusión Todo es así Pum 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 Y las letras románticas son Pum Te puño por aquí Te agarro por acá Te agarro por acá Por eso de contento A algunos muchachos Ahora ya de reggaetón Están sacando Algunas cancioncitas Al menos que hablan de amor Yo digo que Por eso el bolero Nunca pasará de moda Porque es que Qué mujer no le encanta Que le hablen de amor Parece que Que no se respetara Tanto Las letras son como Contra la mujer Dios mío Si la mujer es Si lo más divino Es Una mujer es la madre de Dios Y una mujer es la madre de uno Bueno Pero ese estilo suyo Usted lo tenía Ya no se dijo Innato Desde que tocaba en los buses Con su papá En algún momento Cuando vio Su Pues que era muy exitoso Que a la gente le encantaba eso Tomó una decisión Un método Para seguir alimentando su estilo O siempre ha sido una cosa Que le sale como una fuente inagotable De agua Este me informa musical Es un mosaico Mire como empiezo yo La peco Grabando un porro Que se llama Mahahual Un porro Que Música estilo De las bandas papalleras De la costa Pero ya Más Modernizada El vallenato mío Es tradicional Pero Le agregue algo Que yo pensé Que la música vallenata Necesitaba Que se romantizara Más Que le cantáramos Más 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 De la mujer Como los ojos indios Como anhelo Como el tiempo de la cometa Como esta noche es mía Y la parte picaresca Ya viene otra parte tropical mía Que ya son las dos mujeres Pero a mí me tienen en rabia Porque tengo dos mujeres O O mujer que no jodes macho Muchacho Muchacho Mujer que no jodes macho Que Habla ahí Que la La letra Que Que la Que la Que la Una Las Mujeres Se dividen En su forma de ser En dos facetas Las unas Son patín Las otras son Anabel Patín Patico es pantera Y anabel Es una mezcla De anaconda Con cascabel Bueno pero lo voy a regañar Porque usted dice Que a las mujeres Hay que respetarlas Y mire esas cosas No es que a nosotros Que a nosotros A nosotros los hombres Nos gusta Que las mujeres Sean así Patín Y anabel Una mujer que no lo joda A uno es aburridora Es chévere Por eso digo Que si no jodes macho Bueno maestro Ya pronto nos vamos a ir A comerciales Y usted mencionó Ahorita Pues uno de sus De sus himnos Los anhelos ¿Por qué no nos Recuerda un poquito A los que nos gusta Tanto esa canción Las anécdotas Alrededor De anhelos De como usted La compuso De donde lo ha llevado Anhelos Yo no soy el autor Conocido Vea las casualidades De la vida En Panamá Hay un Acordionero Cantante Se llama Osvaldo Ayala Que se dedicó Desde que empezó A grabar Todas las canciones Míneas Y a imitar En mi forma De tocar Y llega de pronto En la noche De la mañana Maestro Alfredo Y esta canción En mi Pero yo digo Que el ideal Para que la grabe Me dio a inalus Y dice así Anhelos Anhelos Tengo de verte Vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Y es que mi amor Por tu causa Por tu causa que sufre Mujer pasó con el amor Que chúpele Que chúpele Que chúpele Que chúpele Que chúpele Que chúpele Ah, en Puerto Colombia Y esta es una modelo De allá Sí, una modelo De allá Oiga, esa picardía suya ¿Qué tanto se inspira En sus ídolos Como Elvis Presley? Por ejemplo ¿Usted ve videos Para, no sé Tomar algunas ideas? ¿O eso ya Es su estilo? No, ya mi formato Ya, ya, ya Yo a veces pienso Y digo Si me pongo a ver otras cosas De pronto Porque los artistas somos locos Para ser lo que somos Necesitamos una dosis de locura Yo tengo un 30% de locura Por decir En la locura Se me vaya a hacer De pronto un poquito más ¿No? Sí, de pronto un poquito Bueno Bueno Y después de chupando ¿Qué viene para este nuevo disco Que usted va a sacar este año? Lo que viene es Como estoy recorriendo Suramérica ahora En una gira Noté en la gira pasada Que Que está muy pegada Súper pegada Es la música Es el reggaetón Andino De Suramérica Lo que está funcionando Bolivia Paraguay Y Argentina Lo que está funcionando Es una cumbia Muy de Colombia Pero que ellos le meten Algunos sonidos raros Andinos Y Y por debajito Lleva como Como una percusión Medio urbana Entonces Pienso Terminar el disco completo Pero Pero No grabarlo todo Porque si voy a meter 3 o 4 temitas Estilo anero Porque yo no puedo Yo no puedo dejar Lo mío Claro Esa cosita romántica Bonita Oiga Cuando uno lee Biografías suyas Dice Juglar vallenato Y yo digo Juglar Porque a veces A veces es vallenato A veces es cumbia A veces es otra cosa ¿Qué es lo que usted ¿Cuál es el ritmo Que usted mejor hace? ¿Cuál es el que más le gusta? ¿O usted sí se define Como un juglar vallenato? Claro Si yo me dejé Si yo no fuera Juglar vallenato Me hubiera dedicado Nada más al rock ¿Al rock? Sí No, pero Lo mío Lo que llevo en la sangre Es el vallenato Y la música sabanera La cumbia El porro Porque el porro Es el jazz De la música colombiana Entonces Lo mío es un mosaico Yo empecé con los corraleros Después Vallenato Y así Me atreví a hacer Hasta la Tocata y fuga En re bemol De Juan Sebastián Bach Yo lo hice Sonoluz No me pegó Pero mucha gente Que le gusta esa cultura Fina de la música Me gustó que yo Me hubiera atrevido A grabar eso En la ecoración Tocata y fuga En re bemol De Juan Sebastián Bach Bueno Esa versión Entonces voy a tener que verla Pero le voy a pedir Como se nos está acabando El tiempo maestro Que terminemos con una Que usted me dedique a mí Una así que le guste mucho A la gente también De las mujeres Aparte de lo bonito Que tienen dentro En su alma Me gustan Glúteos Piernas Pero Lo que las hace más femeninas Es el cabello Vamos a dedicarle A esos cabellos largos suyos A ver Esta canción Que se llama Cabellos cortos A ver Y que está incluida En el álbum Más vendido Mío De la música Vallenata Que se llama Romance Vallenato ¿Ese es que año? Año 69 Uy Bueno Así terminamos Maestro Alfredo Ha sido un gusto Tenerlo aquí A ustedes también Muchas gracias Por acompañarnos Cabellos cortos Gracias Rostro bonito No te cortes el cabello Porque ahí está Mi cariño Los quieres tener cortitos Sabiendo que soy tu dueño Los quieres tener cortitos Sabiendo que soy tu dueño Y te buscaré Por todo el mundo Siempre que tengas El pelo largo Porque yo en ti Vivo pensando Con un cariño Muy profundo Mejor hablemos